Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en el reloj smartwatch Amazfit Band 7. La primera que necesitamos hacer, bueno, es ir aquí a pantalla de inicio, después de eso deslizamos aquí abajo una vez, después de eso iremos aquí a derecha, pulsamos aquí en ajustes, y aquí tenemos que bajar la lista hasta que encontremos aquí en preferencias de usuario. Igualmente bajamos la lista hasta el final, y aquí pulsamos idioma de la pulsera, bueno, idioma del reloj. Y aquí tenemos que encontrar el idioma que queremos poner, por ejemplo, el italiano, pulsamos, y así como más fácilmente podemos cambiar el idioma en nuestros relojes. Muchos que han parado en este video, dejadme un gusto en el comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!